Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo hacer sweep picking. El sweep picking es una técnica que ya me han estado pidiendo varias veces. Y parece como que es un gran misterio, como que nadie quiere develar el secreto del sweep picking. No sé por qué. Técnicamente, el sweep picking es hacer esto. Vamos con la mano derecha, mientras con la mano izquierda vamos haciendo diferentes formas de arpegios. No es tan complicada la técnica de la mano derecha, porque es solamente hacer ese movimiento hacia arriba o hacia abajo. El tema es que se sincronice la mano izquierda con la mano derecha mientras lo hacemos. El tipo de golpe que vamos a usar es el rest stroke, del cual ya hablé en otros videos antes. Es un golpe en el cual nosotros movemos la púa hacia abajo y siempre nos apoyamos en la cuerda que le sigue o viceversa. Si movemos la púa hacia arriba, siempre el golpe se apoya en la cuerda que está arriba. Así que vamos a usar dos posiciones fundamentales de arpegio. Una de arpegio menor Y una de arpegio mayor Bien, entonces el primero que estamos haciendo es un acorde de do sostenido menor Y el otro es un arpegio de si mayor Si, lo que vamos a hacer entonces es un pull off entre el 16 y el 12 con la púa hacia arriba Y fíjense que la púa va siguiendo este movimiento hacia arriba Estamos haciendo 16, 12, 14, 13, 14, 16 Y acá tenemos un cambio de dirección Que esto es el paso más importante y el más difícil Cambiamos de dirección y fíjense que yo toqué este la bemol acá Y la púa ya está apoyada en la cuerda de abajo Pero primero tenemos que hacer el hammer on en el traste 16 Y después bajamos nuevamente por el arpegio Lo vamos a tener que practicar bastante lento Esto está pensado entre sillos Lo vamos a practicar de esa manera con un metrónomo Si el metrónomo está a esta velocidad ta 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 .... etcétera etcétera sí la otra posición que vamos a usar la de si mayor le estamos agregando al si mayor le estamos agregando el la bemol pero no importa es por un tema queremos practicar la mecánica no nos preocupemos tanto por qué arpegio estamos haciendo bien la posición acá entonces el movimiento de la púa es el mismo pero estamos haciendo 14 11 12 11 13 14 si acá tenemos la primera tríada mayor y la segunda por cierto si no saben de lo que estoy hablando con respecto a las tríadas mayores y estas técnicas y si quieren saber más al respecto tengo disponibles los paquetes de técnicas para descargar en mi página web el link que está en la descripción lo pueden chequear también pueden ver un vídeo que voy a dejar por acá arriba que habla justamente sobre eso si les interesa aprender de manera ordenada y rápida todos estos conceptos bien entonces lo que vamos a hacer es 2 veces cada posición de arpegio si quieren descargar la tab de este ejercicio está disponible también en mi página web el link está en la descripción igualmente lo pueden chequear y descargarlo y bueno eso es todo por la lección de hoy recuerden para recapitular un poco no siempre la púa se mueve pegada a las cuerdas no vamos a hacer esto ni una cosa rara no tenemos que esperar a que el dedo llegue a la cuerda para tocarla mantengamos siempre el movimiento va a hacer que suene más fluido y practiquen lo lento porque la mano izquierda se tiene que acostumbrar a moverse de esta manera que no es muy usual recuerden y tengan paciencia porque el sweep picking es una técnica que lleva tiempo más allá de que entendamos la mecánica de cómo se hace nos va a llevar tiempo de práctica eso fue todo por el vídeo de hoy si les gustó recuerden comentar compartir darle me gusta suscribirse al canal todo lo que quieran hacer y puedan ayuda y es bienvenido así que muchas gracias por ver mi vídeo nos vemos la próxima chao